Michelle Villanueva, de la percusión Isaias Villanueva, de la percusión, es un chirino, también yo, en esta percusión, en la guitarra como invitado especial está Efraín Pech, está Vladimir en la trompeta, Alexander en el saxo, en Pedrito, en el trombo. Estos jóvenes son muy muy jóvenes, que tienen una trayectoria impresionante, a la edad que pueden, de verdad, es increíble que están en tantos escenarios que han recogido tanto darío al público, y quiero de manera especial, de 275 kilos, pero ya superamos a lo primero, que puede hacer una visión particular. Es decir, está muy bien, y seguramente por hoy, uno de los artistas locales que más tiene público, y no se nos ha ganado nada más por su excelente voz y su interpretación, y una calidad humana incomparable. Es un muchacho que, de verdad, va con paso firme en el mundo del espectáculo. Tuvo el gran honor de jugar en el caso del nombre de Tabasco, hace poco, en un casting que se hizo para un evento, un programa de esos reales exclusivos. Fue, dio lo mejor, como acostumbran siempre a hacer, y bueno, por inversiones del destino, un poco de tabasqueño, que no haya, pero yo quiero que hoy, de manera especial, le digamos al caído, que le estamos exigiendo siempre nada más más, y que lo tenemos mucho, y que sabemos de su entrega y su pasión, no nada más que en ese escenario de la televisión, sino en todos y cada uno de los escenarios que el que hizo. El espacio, nada más, de todo este grupo maravilloso que es, y lo recibimos, como digo yo, con el corazón en las palmas, por favor, que se sienta el querido de Playas del Rosario para... ¡Claro! ¡Vámonos! Ustedes van a checar el lugar, ya tenemos el lugar, ya tenemos también la fecha, y será por la 15 de octubre en Villa Otujano de Manes, y quieran participar, entonces va un bien, se espera superar la meta de el privilegio, que ahora se venga, se parece que la vamos a superar, pero todavía hay gente trayendo, y bueno, nos han animado para seguir trabajando, Sabemos que eso es evitar que sigamos contaminando el movimiento, el agua y el aire. ¿Cuántas ventas se van a seguir realizando? La invitación a la gente es a seguir lo que estamos haciendo con actividad porque permanentemente estamos desviando una situación que ayuda para que tengamos letras que nacen del corazón, pasen de gritar, imaginar y recorriendo toda la República Americana, llegan a este escenario del combo. ¡Toda esa vigente playa de los años! Bueno, hace aproximadamente una hora teníamos aproximadamente 200 personas y siguen llegando mucho más. No sabríamos finalmente cuándo aprenderíamos. ¡He seguido la mujer! Estaremos preparados con el movimiento. ¡Más que rabiotas! Sí, sí, mucho más tomar porque afortunadamente ahora no coincidimos con la final del fútbol. Y sí, nos sucedió el gavioce, pero bueno, yo creo que es una noche de fiesta de esta noche donde la gente está ayudando al planeta. Vamos a pasar un buen día. ¿Algo más? ¿Algo más agradecería? Vamos a agradecer a TVP y a todos los medios de comunicación que nos acompañan por la difusión. Este tipo de actividades vengan a más gente gracias a ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!